¡Hagas lo que hagas, quítate las bravas! Ya viene Karine, ¿eh? La Sugar Daddy Dóloga, Dóloga, ah, ah. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas a su seminario de Sugar Daddy Dología. Dar este curso el día de hoy para mí no es trabajo, es como una bendición cambiarles la vida a miles de mujeres. Yo soy Karine Pinter, la Sugar Daddy Dóloga número uno en Latinoamérica y hoy van a tener un cambio. Bueno, este curso me sirve para reafirmar mis conocimientos. Yo antes de esto lo veía como un hobby, pero ahora lo veo como un estilo de vida y quiero hacer carrera. ¿Y qué es un Sugar Daddy? Pues es un señor que te da mucho dinero. ¿Alguien más? Y además de vez en cuando te lo tienes que dar. ¡Muy bien! ¿Quién tiene un Sugar Daddy? Estas pupilas me están sorprendiendo. Trae nivel. ¿Cuánto les dan? A mí ya me pagó la universidad. Estudiosa. A mí me da mil quinientos. Mil quinientos... ¿Dólar? Eurotestes. ¿Mil quinientos pesos? Es que ni hablo le da tan poco a sus viejitos. Luis, ¿y cómo la dejaste entrar? Es que te me regresas a Kinder Sugar. ¿Te me vas, eh? Bueno, no, no, qué cosa, qué cosa. No permitan nunca esto, niñas. ¡No lo permitan! ¿Cómo es posible que esta novata se me haya colado? Pues la verdad es que no lo estaba entendiendo mucho. La verdad es que estoy un poco cruda. No sé si estoy cruda o sigo peda. Se ve que Karim me trae la espada desenvainada. Voy a tener que mejorar el método de admisión. Después de este mal trago, quiero que entiendan que esto no es caridad. La que no genera, no se encuera. Voy a tener que sacar el método. ¡Qué pi! Un agarrón de manita. Un varito. Peso en el cachete. Esto cuesta, ¿no? Lo anden regalando. Píntele de color verde los ojos a su sugar. Si le vamos a dar un mamut, no solo unos euros, unos zapatos. Si le vamos a chupar la hebilla oxidada, una tuñada en sus vidas nunca debe faltar. Es la mejor inversión. Que les den una balaseada por la cajuela. ¡Un mes a Dubai! ¡Una nave último modelo del año! ¡Un año pagado de depa! Este es el método infalible. ¡Qué pi! Estoy segura que a todas nos van a balasear la cajuela. Conseguirán sus sueños y acabarán en silla de ruedas. ¿Saben quién está llamando? ¿El sugar? ¡El éxito! ¿Quién está llamando? ¡El éxito! Me llena de emoción y de dinero dar estos seminarios. La verdad, ese curso hizo súper genial. La verdad, qué bueno que el sugar me lo pagó. Yo de aquí a Dubai. Por hoy, mi misión está cumplida. Y recuerda que... ...a caso... ...amo, no, esto, amo la love. Quítate, vazga. ¡Brania! Ay, se terminó el video y te quedaste con ganas de más. Haz clic aquí. Y suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas nada. Pero nada de MTV. ¿Listo? ¿Ya? Suscríbete ahora